Esta exposición más que nada es un intento de una venganza, de un indignado, aparte de fotógrafo, contra la usura, la desmesura de los bancos, ese desmane contra los de abajo, los de siempre, los que pagamos todos los desaguisados. Yo creo que al final he conseguido algo admirable. Y he estado durante año y medio, más o menos, un recorrido por Barcelona, por Sky también un poco. Que va, que cada uno con su punto de vista que lo mire tal cual, ¿sabes? Natural, con su experiencia, porque además creo que es un tema que todo el mundo lo conoce, que lo ha sufrido en su manera.